Nuestra cara realmente es nuestra carta de presentación y si ésta comienza a tener manchas, sea en adolescencia, sea una persona adulta o adulta mayor, pues nos comenzamos a sentir mal. No se ponga cualquier cosa en la cara. Recuerde que siempre la cara está en contacto con el sol, con la luz de los focos en las oficinas y esto puede ir empeorando si usted tiene manchas. Pues tenemos con el doctor Staley Moreno. Doctor Moreno, muchísimas gracias. Doctor Moreno es nuestro dermatólogo. Un gusto que esté con nosotros. Gracias, doctor. Doctor, ¿por qué se dan las manchas? ¿Cómo así unas personas tienen manchas y otras no tienen manchas? Las manchas se producen por un cambio que existe a nivel de unas células llamadas melanocitos, que se encuentran en la piel y que producen el pigmento. Entonces, cuando hay un agrandamiento, una hiperproducción de estos melanocitos, van a producir mayor pigmento y este pigmento va a salir hacia la superficie y también va a irse un poco hacia profundidad. Vamos a ver. Estos son los melanocitos, ¿no es cierto? La idea es que sean un poco más pequeños. Comienzan a hacerse grandes. ¿Para qué grandes? ¿Cuándo pasa qué? Por factores hormonales. Ah, cuando son estimulados. Estimulados por alguna situación. Daño solar, luz. Vamos a poner estos melanocitos. Hagamos del ejemplo que están en la piel, ¿no es cierto? Y cuando vienen algunos estímulos, comienzan a hacer esto. Comienzan a hacer esto que está aquí y comienzan a salir estas manchas que están aquí, ¿no es cierto, doctor? Exacto, el pigmento. Y ese pigmento mancha hacia abajo y hacia arriba, pero obviamente más hacia la parte superficial. Entonces, va a ocasionar especialmente una enfermedad que se llama el melasma, conocido a nivel general como el paño. Paño. Más común en las mujeres, especialmente en las mujeres en edad, digamos en época de gestación, por los cambios hormonales que tienen. Ah, o sea, las hormonas pueden estimular a los melanocitos y comienzan a ser. Exacto, empiezan a provocar manchas. También pueden ser otros factores, la luz solar. Veamos, veamos aquí algunos factores. Ahora, la pregunta hasta ver esto, doctor, ¿se puede quitar esas manchas? Porque el tema que es, aunque las manchas se producen por esto, pero ¿se los puede quitar? Porque la angustia se puede quitar. Sí, se puede, o sea, no hablemos de quitar, hablemos más bien de disminuir la intensidad o que sean menos perceptibles. Ok, ok. En la consulta siempre al paciente se le advierte que el melasma o el tratamiento del melasma es de toda la vida realmente. En el sentido de que tiene que usar cremas despigmentantes una vez que inicia el tratamiento, serán un poco más intensas y luego hacer cremas de mantenimiento porque si no la mancha va a regresar. ¿Va a regresar? Va a regresar porque tiene una acción a nivel hormonal, tiene una, la tirosinasa es la encargada de justamente ocasionar. O sea, mientras esté el estímulo, la mancha va a estar ahí. ¿Qué cosas son las que estimulan? Vamos a ver, medicamentos. Algunos medicamentos, algunos antibióticos, por ejemplo las tetraciclinas pueden ocasionar manchas. Las hormonas, mujeres que tienen, realizan anticoncepción con tabletas, con inyecciones. Pero no todas. Algunas son más susceptibles que otras, ya entraría un factor tal vez genético. Ok, ok. ¿No es cierto? Hay más susceptibilidad. También depende de la carga hormonal que tenga el anticonceptivo. Ya. Mientras menos carga hormonal tenga, va a ser menos... ¿Alguna hormona específica? Estrógenos, progesterona, algún específico. Más el estrógeno. Más los estrógenos. Son los que me serían mal. Vamos a manchar más. Ahora, pero si siguen tomando, la mancha va a estar ahí. La mancha va a estar ahí, va a suspender, pero obviamente hay que buscar, a esas personas, a esas mujeres hay que tratar de buscarles otro método anticonceptivo. Entonces, vea, hormona sería por embarazo y por anticonceptivo. Anticonceptivo. Más nada. Más nada. Esas serían las causas más comunes. Perfecto. O también puede ser, la hormonal, también hablemos de trastornos hormonales, ¿no? Hablemos de quistes de ovario, hablemos de disfunción hormonal. Ovarios poliquísticos. Ovarios poliquísticos que va a tratar, o a tratar el trastorno hormonal también nos va a ocasionar ese detalle. O sea, si no se trata eso, difícilmente la mancha va a ser tratada. O si se la trata y tiene el problema hormonal de base, no va a surtir el efecto deseado con los medicamentos despigmentantes. Ok, vamos. Expulsión al sol, obviamente. En los causantes, obviamente. O sea, esa es la luz solar, la luz blanca, la luz de todo el sentido. A ver, la luz del sol, estamos de acuerdo, pero la luz de las opciones también. Bien, está demostrado que la luz blanca, la computadora y todo lo demás, hace algunos años hay unos rayos de luz azul que se llaman, que también ocasionan daño en la piel y también puede ocasionar mancha. Personas que dicen, yo no paso en el sol, sí, pero pasa ocho horas frente a un computador. A ver, espérate, entonces hay que ponerse bloqueador. Bloqueador solar, como hemos hablado siempre, bloqueador solar todo el tiempo. Bloqueador para estar frente al computador. Para todo el tiempo, dentro de casa, fuera de casa. Es más, los protectores solares actuales vienen con filtros para la luz azul. Ya vienen los filtros de luz azul. Entonces, son nueva tecnología que traen. Los celulares, las computadoras. Todas esas cosas, pueden provocar manchas. Sí, hay gente que dice, claro, ¿cómo le digo? Yo no paso afuera, paso trabajando en mi oficina, pero en su oficina, ¿qué tenemos? Full luz blanca, full computadoras, llega a casa, luz blanca, está de moda la luz blanca, no tenemos los focos de antes, todo es luz blanca ahora. Claro, sí, sí. Luz azul en cantidad, las televisiones a veces son más modernas, más tecnológicas. Y más. Con más calor, emiten más luz, más rayos, va a manchar. Por eso es que al paciente le digo, utilice el protector solar dentro y fuera de casa. Siempre. Siempre. Oiga, la parte genética, ¿tiene mucho que ver o más son otros factores de entorno? Más son los factores externos hormonales, medicamentosos, la luz. La genética como tal, no es que la persona que tiene melasma, la mamá, el hijo va a tener o la hija va a tener melasma. No necesariamente. Obviamente, como tiene cierta carga genética, va a tener cierta tal vez más susceptibilidad a tener un melasma, pero no necesariamente va a tener melasma. Ok. ¿Tipo de piel, doctor? Tipo de piel, obviamente, las personas de piel blanca van a tener más que melasma, van a manchar más en el sentido de lesiones puntuales, como el léntigo solar, por ejemplo. Por ejemplo, más bien las personas de pecas, de félides, bastantes, keratosis lactínicas, lesiones que pueden ocasionar llevar a un cáncer. Pero es que tienen muy blanca la piel. Muy blanca la piel. Más bien la piel tipo 4, tipo 3, 4, 5, que son pieles ya oscuras, clásicas, las más comunes, latinas, ellos tienden a tener melasma en más. ¿Por qué? Porque como son pieles oscuras, tienen más melanocitos, obviamente. Ah, ok. O sea, mientras más negrito soy, más células de esta tenemos. Por supuesto, tengo. Y si es que tengo más células de esta, va a soltar. Va a soltar más, obviamente, entonces me hago más moreno, más localizado en las partes. O sea, cuando yo me voy a la playa y me bronceo, significa que tengo más células de melanocitos y por eso me bronceo bien. En cambio, la gente blanca se hace colorada. Se hace rojo y el moreno se hace más moreno. Ahora, tengo entendido que un poco las células o los melanocitos a ser estimulados por el sol o la televisión o lo que sea, es una especie como de poner un color para proteger que no entren rayos o algo así, más o menos. Nos protege un poco, pero cuando ya la... Lo que estamos hablando es de la cúmula, ¿no es cierto? Ya hablamos de la alteración. O sea, en condiciones normales nos está protegiendo. Por eso se broncea. Por eso se nos bronceamos. Ok. Estamos dos, sin manchas. Pero hay hombres también que tienen sus manchas. No, yo me pongo al sol dos minutos y ya estoy negro. Está negro, claro. Pero hay personas que tienen más susceptibilidad, entonces esos melanocitos se agrandan, botan más pigmento del normal y entonces empezamos a tener manchas. Usted dijo algo interesante, que el pigmento se bota hacia arriba y hacia abajo. Va abajo, claro. También se degrade. ¿Hay algún problema serio que sea también abajo? Claro, porque mientras más profundo sea la mancha, como es el léntigo, por ejemplo, más difícil eliminar. Ah, ok, ok, ok. Cierto, más difícil eliminar la mancha. Perfecto. Ahora, veamos algunas cosas importantes también, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento? A ver, aquí nosotros tenemos la piel. Aquí están los melanocitos. Están grandototes. Melanosototes, podemos decir ya. Ponemos aquí y vemos cómo comienzan a salir y comienzan a manchar la piel y manchar aquí arriba y manchar abajo. Claro, el pigmento se va tanto arriba para abajo. Ahora, el tratamiento, doctor. Ya, el tratamiento del melasma netamente es a base de cremas. El pilar fundamental, protector solar. Melasma. ¿Perdón? Melasma específicamente. El melasma, hablamos del melasma. De la mancha por hormona, del paño, del paño. Ya, ok. Hablamos del melasma, entonces ese es netamente con cremas. Ya. Cremas en un inicio, en la base del tratamiento. Protector solar, cremas despigmentantes, con los componentes que el médico crea conveniente, de acuerdo al tipo de piel, a la edad del paciente, a la evolución de la mancha. Ok. Que no más se ha puesto antes de esa mancha. Pero me imagino que las mujeres deben esperar salir del embarazo para quitarse el melasma. Me imagino. No tan así. O dejar de tomar. No tan así, porque en el embarazo se puede utilizar ciertos protectores solares para embarazadas que le va a ayudar. Y algún producto, es más, actualmente están saliendo muchos productos que se puede dar durante el embarazo que son inocuos para el bebé. Ah, ok, ok. Yo, en mi experiencia y en mi, prefiero esperar que pasen las primeras 20 semanas de embarazo para actuar con cualquiera. Ahora, doc, ¿el melasma se queda como vemos aquí superficialmente o baja también? No, el melasma se queda arriba. Aquí, este es el melasma, lo que estamos viendo aquí. Este es el melasma para arriba. Que pueda haber un pigmento poquito para abajo por degradación. O sea, las cremas lo que hacen es, vamos a ir viendo, va bajando el color. Va bajando el color. Baja el color. Casi, casi queda imperceptible. En algunas personas logramos un 90% de aclaramiento. Que casi no se nota. Que casi no se nota y en otras personas realmente nada, ningún cambio. Ahora, doc, deja el embarazo, hace el tratamiento, ¿vuelve a salir otra vez del paño? Si es que no usa tratamiento de mantenimiento, cremas de experimentación de mantenimiento, puede volver a salir. La persona que manchó una vez, va a manchar todas las veces. Ah, híjole, se me manchó una vez y me quedé manchado. Sí, el paciente, por eso al paciente cuando le va a la consulta le decimos siempre, mire, es un tratamiento de toda la vida. ¿Usted está de acuerdo a hacerlo todo? Pero cuando dice toda la vida, ¿qué quiere decir? ¿Un tratamiento de inicio para el experimentar? Un tratamiento de inicio un poco intensivo, hablemos que podemos utilizar ambas de las cremas, peelings químicos, peelings físicos, hablamos de microdermabrasión, de aplicación de ácidos. El láser en nuestro medio depende del tipo de láser, porque nuestra piel es una piel oscura, que no podemos tratar muchas cosas, porque el láser puede dejar manchas más bien posinflamatorias. Entonces, las cremas, y luego le digo, luego de un tiempo, cuando ya llegamos a un momento, a un punto en el que ya, digamos, esta mancha ya no va a bajar más. Ah, ok, y usted ya sabe. Más o menos, es que ya estamos con tantas cosas y llega un punto en el que ya pasó un año y la mancha ya se estancó, se estabilizó. Decimos, bueno, hasta ahí va a despigmentar. Fue el 90, 50, el 60, el 30%, no sé. Ahora, aquí en adelante, usted va a utilizar esta crema despigmentante. Depigmentante, dos, tres veces por semana, qué sé yo, y lo voy a volver a ver en unos seis meses. Ah, ok, ok, ok. No es que va a estar conmigo toda la vida, seis meses, o en un año, pero tiene que estar puesto algo. ¿No qué pasa si se ponen, cómo es, sábila, si se ponen limón, si se ponen, bueno, no se hace. Y horrores de cosas. Yo le contaría, nos demoríamos de días enteros de tantas cosas maravillosas. ¿Pero qué es lo más raro que usted ha visto que se ponen? Lo más que se ponen son unas cremas preparadas que le van a decir que venden en la calle Piales o que venden en tal o cual parte. En la Bahía. La señora dijo que ahí venden. Sí, esas cremas tienen en sus componentes hidroquinona. ¿Qué es eso? La hidroquinona es un despigmentante, el despigmentante más antiguo que existe y uno de los mejores. Pero hay que saberlo utilizar. ¿Qué es saberlo? ¿Qué pasa si lo uso sin receta? Si lo usa sin receta, le va a limpiar. O sea, le va a quitar la mancha. Le va a quitar la mancha. Y usted se ve sin mancha feliz de la vida. Pasan tres meses y la mancha vuelve. Y más intensa que la anterior. Porque a la hidroquinona hay que saberla manejar. Y hay que saber a qué paciente le damos. Y a cuál no le damos. Entonces, muchas personas llegan ya después de haberse puesto un montón de cosas, de haber ido a un montón de farmacias y es más difícil el tratamiento. El tratamiento se vuelve más complejo porque ya está en la piel manipulada. Es decir, apenas da ahí la mancha al dermatólogo. Tiene una mancha, tiene melasma, vaya al dermatólogo para que le hagan un buen estudio, ver qué crema necesita y qué se puede hacer. Ahora, doctor, como el tiempo en televisión es cortito, está súper interesante lo que usted cuenta, doctor. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas debería usted decirles como parte final, como resumen, a las personas que presentan estas manchas? Ya, a las personas que tienen manchas, primero, el uso de protector solar. Primerito. Primerito. 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde. En la casa y afuera. En la casa y afuera. No use cremas despimentantes que no sean... Una cosita, doctor, perdón. ¿Protector solar de qué valor de protección? El remedio tiene que ser mínimo 30, factor 30. Factor 30. De ahí cualquiera. Sea, compren 30, 50, 80, 90 o 100, la protección va a seguir siendo el 90%. Ok. Es puro comercio. Ya. 90. Un sombrero, una gorra, una visera cuando salga. Ya. No use cremas despigmentantes sin prescripción médica. Ya. Tenga hidratada su piel con una crema muy suave. Ya. Hasta que pueda acudir al dermatólogo para que le haga un buen análisis de sus manchas y reciba un tratamiento adecuado y personalizado. Creo que abordamos algunas cosas importantes de las manchas, querido Doc. Muchísimas gracias. Aquí están los teléfonos, si usted quiere más información, de nuestro departamento de dermatología para quitarse esas manchas. No se quitan. Usted me dice que disminuye. Disminuye, disminuye. Y en algunos pacientes, sí, llegamos a desaparecer un postaje alto. Pero no podemos dar al paciente falsas expectativas de decirle, le vamos a dejar la piel como no, porque sería engañar al paciente. Ok. La realidad, vamos a disminuir lo más que podamos, haciendo todo lo posible para que se sienta de la mejor manera. Pues el doctor ya dijo, aquí están los teléfonos, si usted quiere más información y no se ponga cualquier cosa. La situación se puede ver más compleja y tal vez lo que se podía quitar, ahora ya no se puede casi desaparecer. Ya regresamos aquí en Hace un Nuevo Estilo de Vida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Queridos amigos, gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido.